¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Especial Entrevistas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy les vamos a presentar, si alguna vez se han preguntado a qué sabe el éxito, pues bien, nosotros en este espacio hoy les vamos a presentar a qué saben a uno de esos sabores. Les vamos a hablar de un caso empresarial sin duda del éxito. Quizá el producto, la empresa de la que hablamos esta semana, quizá lo hayan probado en algún evento familiar, en alguna reunión de empresa. Les vamos a hablar de los capones, pero como bien sabrán, hay términos en esta vida que son indisolubles, que uno tiene que ir al lado del otro. Por eso les vamos a hablar de los capones de Cascajares. Les vamos a hablar de una empresa de la tierra, de un empresario hecho a sí mismo de aquí y arriesgado como pocos y que sin duda ha sabido encontrar la fórmula del éxito. Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares y también ahora de Empresa Familiar de Castilla y León. Bienvenido. Muchas gracias. Alfonso, vamos a comenzar hablando del principio de los tiempos para que nuestros espectadores sepan cómo nació esta empresa, con muy poquitos medios, con muy poquitos recursos. Hay algunas claves. Nos retrotraemos a la década de los 90, hablamos de apenas 160.000 pesetas, 100 cabezas, 100 capones. ¿Cómo empezó todo, Alfonso? Bueno, pues empezó con mucha ilusión, porque no teníamos ni dinero, ni tampoco teníamos experiencia, pero nunca, nunca faltó ni la ilusión ni el trabajo. Nosotros éramos unos pequeñísimos emprendedores de aquí, de Valladolid, con mi socio con 20 años, yo con 19 años, con la ilusión de recuperar un producto de la gastronomía castellano-leonesa, como es el capón, que siempre, desde épocas de los romanos, ya hay citas, que era un producto que se utilizaba para las mejores bodas, para los mejores banquetes, para las fiestas de los pueblos, pero estos profesionales que iban produciendo estos capones, pues fueron desapareciendo, y al no haber una oferta, tampoco había una demanda, y era un producto que estuvo a punto de desaparecer de la gastronomía. Y nosotros lo que hicimos, pues fue recuperar las razas, la alimentación, el método de cría, y al principio 100 capones, 160.000 pesetas que pusimos, que era todo nuestro dinero, entre Paco y yo, y vendimos esos 100 capones, luego nos animamos otros 100 capones más, volvimos a ganar un poquito más de dinero, pero los vendíamos crudos, sin ningún tipo de elaboración. Y llega un momento que el corazón puede más que la cabeza, te mueves por el corazón, sin pensar muy bien lo que vas a hacer después, y decidimos multiplicar la producción por 10 veces. Hicimos mil capones de golpe y porrazo, ¿no? Eso fue el brote de ambición, ¿no?, que usted le ha escuchado en alguna ocasión decir, caramba, si empezamos a venderlo, además creo que fue poquito a poco, ¿no?, por restaurantes del entorno, que parecía que la cosa iba bien. Sí, 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 eran, pues todo eran restaurantes de Valladolid y Tordesillas, principalmente, alguno de Palencia, y bueno, pues conseguimos vender 100 capones, que es lo que estábamos acostumbrados, pero nos quedaban 900, ¿no?, y conseguimos, haciendo una labor espectacular comercial, conseguimos vender otros 100 capones más, pero aún nos quedaban 800, y ya la tesorería empezaba a estar ya temblando, porque... También hay un problema, ¿no?, en todo eso. Claro, porque es que comían muchísimo, no hacíamos más que comprar maíz y comprar trigo y cebada para alimentarles, pero era más lo que se comían que lo producían, ¿no?, y entonces la banca rota ya estaba, y la defunción empresarial, nada más empezar, estaba ya casi firmada, ¿no? Conseguimos vender 100 más, pero ya el mercado estaba totalmente saturado, no teníamos una salida posible, aquella tremenda crisis para nosotros, aquello sí que era una crisis y no lo de ahora, y decidimos, pues en un golpe de suerte, o en un golpe de magia, o en un golpe de ingenio, decidimos esos 700 capones que nos quedaban en el corral, que ya se habían comido las 160.000 pesetas, y aquello ya era una banca rota, meterlos en lata, igual que los franceses hacen el confit de pato, nosotros dijimos, vamos a hacer el confit de capón, y los vamos a meter en una lata, así por lo menos dejarán de comer, ese fue un poco el I más D más I, que descubrimos aquella tarde de julio del año 95, fue meterlos en lata, fuimos a una fábrica de productos del pato, para que ellos no los metiesen en una lata, porque nosotros lógicamente no teníamos lata, pero cuál fue nuestra sorpresa, que en ese momento hicimos algo diferente, hicimos algo distinto, que no había en el mercado, y fue cuando verdaderamente nació la simiente de lo que hoy es Cascajares, y sorprendentemente, lo que no habríamos vendido en un año entero, si lo íbamos a vender crudo, así ya elaborado y listo para consumir, vendimos en 15 días, lo que no habríamos vendido de otra manera, en un año entero, verdaderamente sin saberlo, e invertimos en innovación, hicimos algo de I más D más I, y hicimos algo distinto, algo diferente, para ser imprescindible, que es lo que dicen ahora los expertos, que hay que hacer cosas distintas, para que la sociedad al fin y al cabo consuma, aunque tengas un nicho pequeño de mercado, y fue unos comienzos muy bonitos, unos comienzos preciosos, dicen que yo soy empresario de manera accidental, que si no se le llegan a cruzar 700 capones delante, no habría sido empresario, y es verdad, pero ahí ya fuimos encadenando un proyecto, con otro proyecto, con otro proyecto, pero de esas 160.000 pesetas iniciales, es donde ha ido saliendo todo, desde la atalaya, desde su perspectiva, ahora ya han pasado prácticamente 20 años, desde aquel golpe de suerte, de hacer la necesidad virtud en definitiva, pero considera usted que, ahora ese factor riesgo, que también debe caracterizar a un emprendedor, se ha podido perder, me refiero sobre todo al ámbito, a lo mejor agroalimentario, que es el que usted puede dominar más. No, yo creo que no, yo creo muchísimo en los emprendedores, creo muchísimo en la agroalimentación, y estoy convencido, que hay muchos pequeños empresarios, que o lo han hecho, o lo harán, al final todos tenemos nuestras historias, todos tenemos nuestras crisis, pero, sí que animaría un poco a los emprendedores, a los empresarios, que aprovechen las crisis, no para tirar la toalla, sino para analizar, qué es lo que hemos hecho mal, y qué podemos hacer, para que eso revierta, en nuestro beneficio, o sea, al final, si lo conseguimos dar la vuelta, en una situación de crisis, puede ser al final, una situación de bondad, si sabemos, buscar el mejor, la mejor solución, para el peor problema, ¿no? Todos los días, tenemos 8 mil problemas, pero todos los días, hay 8 millones de soluciones, entonces, lo que hay que hacer, es combinar, para de ese problema, salir refortalecido. Volvemos a la situación, de los años 90, Alfonso, después de ese éxito, que tuvieron los capones enlatados, hay tres momentos, quizá, hitos, los podríamos denominar, yo no sé, usted, con cuál se quedaría de los tres, me refiero, a ese crédito, primeramente, que le piden, de unos, creo que eran 18 millones de pesetas, si no estoy mal informado, 180 millones, exactamente, para poder hacer la fábrica, de Villamuriel, luego también piden otro crédito, en el año 2004, para hacer la fábrica de dueñas, ese sería el segundo momento, y el tercero, que es cuando, los príncipes de Asturias, se casan, y en el menú de la boda, aparece como segundo plato, el capón de Cascajares, ¿con cuál se quedaría usted, de esos tres momentos? O otros, no sé si podríamos añadir alguno. Me lo pongo es difícil, porque la verdad, que fueron tres momentos preciosos, hombre, sin duda ninguna, yo creo que el más dulce, fue cuando entramos en la boda, de los príncipes de Asturias, ¿no? Porque eso fue para nosotros, un espaldazo, a todos los niveles, pasamos de ser, de que pasamos de facturar, un millón de euros, que facturábamos en el año 2003, y por esto, por estar en la boda, presentes con el plato principal, el capón de Cascajares, en la boda de los príncipes de Asturias, y sumado a muchísimo esfuerzo, y muchísima dedicación, y aprovechar ese golpe de suerte, que nos llegó, pasamos a facturar seis millones de euros, ¿no? y multiplicar la plantilla por tres, en tan solo tres años, ¿no? Fue la verdad, es que fueron años maravillosos, ¿no? Son años muy bonitos, pero cuando fuimos al banco, y pedimos ambos créditos, que el primer crédito, pues, teníamos 24 añines, y que nos lo dejaran, o en el segundo crédito, que tenía 31 años, y que nos lo volvieran a dejar, que se fiaran, y que hemos tenido, la, hemos tenido el, bueno, pues, el arrojo, de haber hecho frente a esos créditos, pues, yo creo que en muy poco tiempo, y haber devuelto ese dinero al banco, pues, para mí es una satisfacción, ¿no? Y, y quiero convencer a los emprendedores, a los empresarios, que al final, si te crees en un objetivo, lo crees que lo vas a conseguir, al final lo conseguirás, ¿no? Es, pero tenemos que pensar que lo vamos a conseguir, si pensamos que no lo vamos a conseguir, se nos, se nos volverá en contra. Y yo quería preguntarle, eh, además por una cuestión, que yo no sé si está lo suficientemente valorada o reconocida, y al César Bloques del César, Alfonso, en definitiva, parte de esa plantilla, de la que nos ha hablado, de ese, de ese aumento de las contrataciones, la cuarta parte, es de personas con discapacidad, y ustedes además, no sé si nuestros telespectadores lo saben, tiene una fundación benéfica, que, que subasta, eh, capones cada año, y creo que han logrado ya, unos 600.000 euros, en todas las elecciones, es decir, es un valor añadido, sin duda, empresarial, ¿y por qué? Bueno, mmm, nosotros, lo hemos hecho desde el principio, los dos primeros trabajadores, que contratamos, en el año 98, que fueron los dos primeros trabajadores, contratados por cuenta, o sea, por cuenta propia, eh, ya fueron personas con discapacidad, eh, y desde entonces, hemos ido siempre respetando un 30%, un 25% de la plantilla, y es, por, no por hacer caridad, o sea, no es, un tema de caridad, no, es que creemos, y lo, lo hemos visto desde el principio, que tal y como dice nuestra fundación, es, fundación cascajar, es devolver a la sociedad, parte de lo que la sociedad nos ha dado, entendemos, que, tienes que, cuando tú tienes una relación humana, con tu pareja, eh, y tú recibes de ella, pero también tienes que dar, si solamente recibieras, recibieras, y nunca dabas nada, eso se rompería, igual que si tú tienes un amigo, y ese amigo siempre te está dando, te está dando, pero tú no le das nada a él, eso al final se va a romper, entonces, la fundación cascajar, es, lo, con lo que pretendemos es, que, creo que la empresa cascajar, es, que está recibiendo todos los días, de la sociedad, muchísimo, porque nos ayuda muchísimo, pero también le tenemos que devolver a la sociedad, ¿no? Yo siempre he pensado, que la mejor manera, de dar a la sociedad, es, aportando trabajo, ¿no? Si tú eres capaz de generar trabajo, pues eso es maravilloso, ¿no? Pero si encima, ese trabajo que das, esos puestos de trabajo que das, son, para, discapacitados, pues es doble mejor, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos, es una cosa tan bonita, como con el producto estrella nuestro, que es el capón de cascajares, que creamos todos los años, 40.000, seleccionamos 10, los 10 mejores, que son unos animales preciosos, con una pluma, unos blancos, otros negros, otros rojos, les llevamos a Madrid, en unas jaulas de madera preciosas, les subastamos a golpe de martillo, por la sala de subasta Sotheby's, y lo presenta a la subasta, a alguien como Annie Gartibur, que lo presentó el año pasado, o como Bertil O'Borne, que lo ha presentado dos años, o como nuestro paisano Leo Garlen, que lo ha presentado otros dos años, en total ya este año cumpliremos 15 años, y con ese, todo ese dinero, que han sido, como has dicho, 600.000 euros, lo destinamos, para que chicos con discapacidad física o intelectual, puedan estudiar en la universidad de comillas, durante dos años, y luego puedan acceder a un puesto de trabajo, pues eso es algo maravilloso, que al final te das cuenta, que tú das a la sociedad, pero luego la sociedad te da a ti, y una prueba de ello, es que la Casa Real, si eligió a Cascajares, como plato principal para la boda, fue por sí, seguramente porque era un producto de mucha calidad, pero porque éramos una empresa, responsable con lo social, o sea, comprometida con lo social, entonces al final, pues te das cuenta, que si das recibes. Es un valor diferencial, al final, ya no solo es el I más de más I, que nos decía antes, sino que también es ese punto extra. Y que también es rentable, porque estos chicos son gente que matan por la empresa, o sea, es que son gente que se deja la piel por Cascajares, que tiene siempre la ilusión de aportar lo mejor para Cascajares, son gente súper arraigada al supuesto de trabajo, a la empresa, es gente maravillosa. Y sigue revirtiendo el círculo de beneficios, en definitiva. Por supuesto. Alfonso, quería preguntarle una curiosidad, después de leer toda la variedad de productos, que más o menos los tengo aquí recogidos, Cordero Lechal, Carrillera, Pierna de Lechazo, Pularda, Cochinillo, por supuesto, El Capón. ¿Qué más mercado queda, Alfonso? ¿Queda algo más? ¿Buracas, Cajares? Hombre, queda mucho. ¿Queda mucho? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, vamos, pero sobre todo apostar por la calidad. Tenemos, tampoco es cuestión, y nos damos cuenta de hacer más cosas, y más productos, y más productos, pero hay que ser muy innovadores. Está tan de moda el I más D más I, pero es que es verdad, es que el consumidor de hoy, no es el mismo consumidor que el del 2007. El consumidor de Madrid, no es el mismo consumidor que el de Londres, o el de Nueva York. Son gente que demandan cosas distintas, y ya nos gustaría vender exactamente lo mismo aquí, que fuera de aquí, pero es que hay que adaptarte al cliente. Es muy difícil que el cliente se adapte a ti. El cliente es el jefe, y el jefe, si manda que le hagas una cosa determinada, se la tendrás que hacer, porque es al final el que paga la nómina al empleado. O sea, el dinero no sale de la manga, el dinero sale de las facturas que tú generas, y que el cliente te paga, y pagas a los empleados, ¿no? Entonces, hay que apostar mucho en I más D más I, para internacionalizar y exportar la empresa. O sea, y entonces, nos queda mucho a nivel internacional. Sin duda ninguna, la oroalimentación de Castilla y León tiene un gran papel, pero para eso vamos a tener que saber vender muy bien en París, en Londres, en Dublín, Berlín, o sea, hay que ir a las grandes ciudades europeas y mundiales, América, es una gran oportunidad, y hay que, que es verdaderamente, que es crear valor, ¿no? Productos que se generan aquí, que se hacen aquí en Castilla y León, en el mundo rural, dar la mano de obra del mundo rural, que también es muy importante, y así fijaremos población, y ese ingrediente, elaborado por alguien del mundo rural de aquí, de Castilla y León, vendido en otro país, del mundo entero, al final vienen divisas para aquí, para nuestra tierra, y, bueno, pues creas empleo y creas riqueza. Dos cuestiones al hilo de esta última respuesta, la primera, sobre el empleo, que nos acaba de mencionar ahora mismo, yo lo he escuchado en alguna ocasión decir, que si cada empresa de nuestra tierra, consiguiera aumentar su plantilla en un 5%, solucionaríamos el problema del paro en Castilla y León, ¿eso cómo es posible? Porque, caramba, parece que la idea, la premisa es sencilla, pero la ejecución, no sé hasta qué punto es posible. Bueno, yo creo que es posible, es posible, es posible, solucionaríamos en gran parte, o sea, aportaríamos nuestro grano de arena, que eso ya sería mucho aportar, ¿no? Y esto es posible, aunque la situación, hemos estado unos años bajando, bajando ventas, pero ahora, creo que es un momento en que los reajustes que había que hacer están hechos, por muy dolorosos que han sido, y hay que felicitar a la población, que lo bien que lo ha asumido, que lo ha hecho fenomenal, y creo que es de aplaudir y de reconocer, pero ahora yo creo que es el momento, que si conseguimos, eso, vender más fuera, pero tenemos que vender más fuera, más allá de nuestras fronteras, nos tenemos que crear el mercado como un mercado único, hay que hacer, ya no es una explotación, o venta interior, no es un mercado único, o sea, ya tenemos que ver el mercado como que vender en Francia es lo mismo que vender en Aragón, ¿no? Al final tenemos que creernos eso, que es posible y que se puede hacer, y así se creará consumo, y se creará, y eso al final será una rueda, que si creamos empleo, crearemos consumo, y si creamos consumo, crearemos que las fábricas fabriquen más, y si las fábricas fabrican más, tendremos que contratar más gente, y al final esa rueda, ese círculo vicioso que estamos ahora, que no hay consumo, y como no hay consumo no se crea empleo, pero como no se crea empleo tampoco hay consumo, eso hay que cortarlo, ese círculo vicioso hay que cortarlo, y generar empleo. Pues fíjense, lo que dice Alfonso Jiménez acerca de la exportación, llega hasta tal punto que ellos en un momento determinado, decidieron liarse la manta a la cabeza, y llegaron nada menos que nos la avanzaba antes, hasta Norteamérica, han llegado hasta Canadá y Estados Unidos, y creo, corríjame si me equivoco, con dos factores importantes, que es sustituir el Capón, por un producto que es más arraigado a sus costumbres, como es el pavo, y sobre todo con una figura, que entiendo que también ha sido importante, que es la del cocinero José Andrés, español, que ahora mismo es una eminencia ahí en Estados Unidos. Sí, efectivamente, nosotros, lo miras desde la perspectiva del tiempo, y la verdad es que es muy bonito verlo, pero nosotros en el año 2007, que fue un año para nosotros maravilloso, en todos los aspectos, tanto de crecimiento como de rentabilidad, dijimos, oye, ¿y por qué no vamos a vender en América, si allí hay gente que nos lo está demandando? Y desde aquí no se puede exportar nada a América, porque la FDA es una palabra maldita que te obliga a unos parámetros tan, tan, tan exigentes, que es imposible exportar. ¿Los aranceles? ¿Se está refiriendo un poco a la...? Sí, son aranceles con el cambio monetario, que efectivamente ahora tenemos un euro caro, y con un euro caro se te encarece mucho respecto al dólar, pero también los estadounidenses, sobre todo, en general todo Norteamérica, te ponen unas barreras de entrada, que ellos dicen que son sanitarias, pero son proteccionistas de sus mercados, y que eso hace que te evite el entrar productos allí, meter productos de... un producto cárnico. ¿Qué pasa? Que ellos están protegiendo a su mercado de productores cárnicos de Norteamérica. Y entonces, nosotros dijimos, bueno, pues oye, ya que no podemos exportar de aquí para allá, si allí hay una demanda, ¿por qué no vamos a hacer cascajares a América, ¿no? O sea, un cascajares que esté situado allí en el continente americano, y vamos a repetir un poco las Américas, ¿no? El hacer las Américas de nuestros antepasados, ¿no? Y entonces en el año 2007, con una tremenda valentía, nos dirigimos a América, estuvimos viendo Centroamérica, Norteamérica, Estados Unidos, y Canadá, y finalmente, después de muchas patadas, y conocer al magnífico José Andrés, en su restaurante de Washington, en el restaurante de Jaleo, decidimos, por una serie de circunstancias, situarnos en la región de Quebec, como para montar nuestra pata americana, ¿no? Hicimos cascajares, Canadá, que está situado muy cerca de Montreal, y desde allí, solo 90 kilómetros de Estados Unidos, queremos vender, no solamente en Quebec, que estamos vendiendo con bastante éxito, sino saltar fuera de Quebec, que es nuestro gran reto, en el que estamos ya desde el año pasado, que es vender en todo lo que es el Estado de Ontario, Alberta, British Columbia, que Canadá es un grandísimo país, con muchísimo futuro, con una economía, que no le está afectando para nada la crisis, y que tiene muchas posibilidades, pero, tenemos a 90 kilómetros, el gran país del mundo, ¿no? Que aquello sí que es un mercado único, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues, es maravilloso, el consumo que hay, que allí la gente tiene dinero, pero es que encima se lo gastan, porque aquí en Europa, nos damos cuenta que la gente tiene dinero, pero que la gente no se lo gasta, y allí la gente lo tiene, y se lo gasta. Y tiene el día de acción de gracias, perdón, el día de acción de gracias. Son, creo, 480 millones de pavos que se consumen. No, 44 millones. Perdón, me había sobrado un cero. Pero bueno, que es una burrada, o sea, nosotros aquí vendemos entre Capones, Pulardas, Cochinillos y Corderos, vendemos 40.000 cajas en Navidad, pero allí, que es el gran día, la gran celebración americana, el Thanksgiving Day, el día de acción de gracias, que es, en una noche, se comen 44 millones de pavos los americanos. O sea, es que, si tan solo consiguiéramos un 0,1% de esas ventas, ya para nosotros supondría un volumen muchísimo más superior que el volumen total de cascajares, de ventas de cascajares, ¿no? Y creemos que lo podemos conseguir. Está claro que allí no nos conoce nadie, porque somos desconocidos. Aquí en España sí que se nos conoce, pero allí se nos desconoce. Pero entonces lo que hemos hecho ha sido, hemos propuesto al gran chef José Andrés, que es un tío adorable, es un español entrañable, que ha triunfado en América, y que, pues, nosotros le dijimos, José Andrés, nosotros podemos repetir esto que hemos hecho con el capón de cascajares en España, lo podríamos repetir allí en Estados Unidos, y en España. Ahora, en este momento, estamos vendiendo ya el pavo de Acción de Gracias en Canadá, este año lo empezamos a vender en Estados Unidos, pero lo que ha sido muy bonito también es venderlo aquí en España. Aquí en España hay mucha gente que lo cede del Día de Acción de Gracias, porque ha vivido en América, o porque es americano, está viviendo en España, y el Día de Acción de Gracias, va y nos compra un pavo de Acción de Gracias, pero también hay mucha gente que lo compra para la Navidad, y está comiendo el pavo de Acción de Gracias de José Andrés en Navidad. Y, bueno, pues oye, pues es una manera de conocer el mundo, ¿no?, sin ir a América, y conocer ese gran día, ¿no?, pero nuestra gran oportunidad está en los Estados Unidos de Norteamérica, si podemos llegar a vender esos 44.000 pavos que nos hemos propuesto llegar a vender, pues para nosotros sería una cifra de negocio, que se va a hacer más grande aquella empresa que esta. Pero, aún así, nos dice, nos ha dicho hace un momento, dice, todavía no estamos en fase de que la gente nos conozca, al otro lado del charco, pero por lo que tengo entendido, en la región canadiense donde están instalados, ustedes ya han recibido un premio a la empresa, es decir, las cosas se están haciendo razonablemente bien, entonces. Pues, en dos años consecutivos, o sea, en el año 2013 y en el año 2012, en el año 2012, en los premios de innovación del gobierno de Quebec, nos lo dieron al producto más innovador, como una carrillera, que aquí es muy conocida y muy consumida una carrillera, pues allí lo presentamos como producto innovador, y nos dieron el producto más innovador de todo Quebec, pero es que en el año 2013, hemos presentado el pavo de Acción de Gracias, y nos han dado el premio al producto más innovador, otro año consecutivo, pero, a la empresa más innovadora de todo Quebec, de la agroalimentación, se la han dado a Cascajares Canadá, y es una satisfacción, y es pues ya algo que te avala, que hace las cosas bien. Pues permítame decirle, señor Jiménez, para acabar, que una persona que ha recibido, seguimos en la línea de los premios, el premio empresario del año de la provincia de Valladolid, en el año 98, el premio de Castilla y León, en el año 2001, y el premio alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, en 2008, a mí particularmente me extraña, que el ministro de Acción, todavía no le ha llamado, para pedirle consejo. No, eso no, eso no es así, y nosotros sabemos muy poco, y de lo que nos dedicamos, y cada, cuanto más cosas conoces, más cuenta te das cuenta, de que, te quedas muchas cosas por aprender. Pero sobre todo lo importante, es lo que usted siempre ha dicho, que yo lo he escuchado en alguna ocasión, que hay que comunicar antes lo que somos, para que otros no digan lo que no somos, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo es esa premisa entonces? Explíquenosla un poco. No, bueno, pues que yo siempre se lo he dicho a mi gente, te digo, vamos, tenemos que decir lo que hacemos, antes de que otros cuenten lo que no hacemos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es importante. Pues sin duda es una lección. Alfonso Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos desgranado esa historia de Cascajares, por haber aportado esos consejos también, a quienes están ahora mismo emprendiendo, están pensando en emprender, y sobre todo desearle todas las suertes, por supuesto, aquí en nuestra tierra, donde están ya consolidados, como a ese otro lado del char, con Estados Unidos y en Canadá. Muchísimas gracias, ¿eh? Señoras y señores, hemos conocido un caso, sin duda, de éxito, que ha nacido aquí en nuestra tierra, de una apuesta arriesgada, que como le han escuchado hace unos minutos, nació con un proyecto de apenas 160.000 pesetas en la década de los 90. Hemos conocido a Cascajares, ha sido la tercera parada de nuestro viaje. Nos vemos dentro de una semana. Gracias por estar con nosotros.